Espérate para que te metes una fotito paradito, Pim. Hubieras bajado por la esta. Yo lo voy a hacer. Espérate. Sube porque te bajiste, espérate. ¡Suscríbete al canal! Ya ve, hay una foto Ahora por acá Súbete por acá Por aquí No digo, por acá también te puedes subir ¿Quién mira? Más 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 Falta por esto, hijo No Listo Ya Ya te firmé todo No se para No se para